El club de atletismo de Rute fue constituido oficialmente el 10 de mayo de 2002. Inicialmente estaba compuesto por 11 socios, que tenían en común su afición por correr. Desde su nacimiento, fruto del amor de los socios por su pueblo, se apostó por que el nombre de Rute apareciera en la denominación del club. Además, en su escudo recogería el sabor más genuino de nuestra localidad. Por este motivo, en el diseño del mismo, se eligió un alambique corriendo. Pese a que no es este uno de los objetivos esenciales, desde su fundación, el club de atletismo Rute ha ido aumentando paulatinamente el número de sus socios. A lo largo de estos años, ha estado dirigido por tres presidentes. Cronológicamente han sido Mariano Ramírez, Juan Carlos Gámez y Manuel Rodríguez. Al primero correspondieron, como hechos más notables, la constitución oficial del club, la organización de la primera carrera popular Villa de Rute en 2003, con gran éxito de participación local y muy buen nivel de los inscritos y la puesta en marcha de las marchas atléticas. Con posterioridad, las riendas del club pasaron a Juan Carlos Gámez. Bajo su presidencia, se consolidó la entidad. Además, se organizó la segunda carrera popular en Rute en mayo de 2008. Nuevamente, contó con gran éxito y nivel de participación. También en esta etapa se creó el ranking del club. Este ranking nació fruto de la filosofía fundamental del club de atletismo Rute, que prima la participación, dejando en un segundo plano el nivel competitivo. Recientemente, Manuel Rodríguez ha acogido el testigo de la presidencia. Su intención es potenciar los objetivos antes mencionados. En el corto periodo que lleva en su cargo, como hecho más relevante, cabe destacar la creación de una página web. En ella, sus socios y cualquier usuario están al tanto de todo lo relacionado con la actividad del club. Con los años ha crecido el número de integrantes, con la agradable incorporación de las mujeres, pero sobre todo han aumentado su presencia en carreras populares por toda la geografía andaluza. De esta forma, han llevado el nombre de Rute con dignidad por todos esos lugares, no solo en nuestra comunidad autónoma. También en diversas pruebas nacionales e internacionales ha habido representación ruteña. Basten, como ejemplo, sus participaciones en los maratones de Madrid, Berlín y Nueva York. Mediada la actual temporada, al menos 20 componentes del club han estado en alguna carrera oficial. Los colores de nuestro pueblo han recorrido más de 2.000 kilómetros de competición oficial, distribuidos en 37 carreras diferentes por toda la geografía andaluza. En una de las últimas, aunque ha sido de las primeras de 2011, la carrera popular de la noche de San Antón, corrieron por la capital jiennense una veintena de camisetas ruteñas. Su consolidación como colectivo del municipio en apenas una década, su doble mérito de fomentar la práctica deportiva y de haber llevado con orgullo el nombre de nuestro pueblo por todo el país y sobre todo una trayectoria que se augura en continuo crecimiento, hacen al Club Atletismo Rute merecedor del Premio Villa de Rute al Deporte 2011.